Reflexionando, cuando se tiene un poder absoluto, hasta a un burro le resulta fácil gobernar. ¿Cuánto y cuánto gobernante, amigas, amigos, no tenemos con esa calidad? Por eso, ahora que vienen las votaciones, hay que seleccionar, hay que elegir, pero muy bien, a quien nos vaya a gobernar. Porque, cuando se tiene un poder absoluto, hasta a un burro le resulta fácil gobernar.